Y hablando de música y de cuestiones bonitas, ya está mi gente acompañado de nuestra invitada guapísima Fátima. ¡Cuéntanos mi gente! Claro que sí, pues realmente la música regional americana está con todo. ¿Y qué más? Chica talentosa del meritito Guanajuato capital. Gracias Diego, gracias. Hoy nos vienes a presentar tu nuevo disco. Así es, bueno este es el segundo, pero sí nuevecito. Ahorita ya tenemos también tiempecito, bueno con esta producción Diego. Te platico que es un disco que en géneros muy particulares que rescatando, ahorita comentábamos la música regional mexicana. Es un disco de banda norteño y chicano que le hemos estado dando promoción. Le he estado dando promoción porque bueno, pues estamos con toda la actitud. El primer disco fue un poquito más versátil y pues venimos a presentarlo aquí a Tardes de Café. Encantada y muchas gracias por la invitación. Muy bien, el disco tiene temas de autores importantes, ¿verdad? Así es, de Espinosa Paz, de Juan Gabriel, de bueno muchísimos más, ahorita que no se me da la mente, de temas que pues cantara Jenny Rivera, Rocio Durcal, por ejemplo, y que son arreglos, te comento, de música regional mexicana. Por ejemplo, fue un placer conocerte en música chicana, nosotros la escuchamos en baladita, pero sí, de autores mexicanos, por supuesto. Claro, por supuesto. Es muy importante que hoy en día pues impulse el mariachi, ¿no? Que está un poquito rezagado. Así es, porque vemos por ahí que hay muchas fusiones y qué mejor rescatar nuestra música. Digo, estamos en México, así que hay que rescatar nuestras tradiciones musicales. Pues muchas gracias, Fátima Celene. Más en Facebook, redes sociales. Así es, pues vámonos, redes sociales, Fátima Celene Oficial o en Twitter también estamos como Fátima Celene GTO, porque arriba Guanajuato Capital. Por ahí le mando muchos saludos a la gente que nos está viendo a través de la página de aquí, de este canal espectacular de Vía. Y pues bueno, pues muchas gracias por seguirme y saludos también a los chicos del Foro Celaya, que hemos estado aquí con interesantes proyectos. Voy a estar el día 7 en el Jardín Principal, el 7 de septiembre, en el aniversario del Sol del Bajío. Claro, por supuesto. Sin más preámbulos, pues hay que escuchar tu linda voz. Gracias, Diego. Deleitanos. ¿Cuál tema? Vámonos con este tema que se llama Amenace del Corazón del señor Juan Gabriel. Vamos, tarde café, Fátima Celene. Sí, sí, sí. Échale pues. Venga. Saludos, gente bonita de Celaya. Vámonos con este tema que dice así. Y ayúdenme a cantar. Venga. Échale chiquitito que se escuche fuerte. Venga. Échale. Me nace del corazón, decirle que a ustedes mi vida, que no sé beber si no se disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más. Este amor me cancina, me nace del corazón y el corazón me domina. Quiero sentir mis besos, tus manos que me acariflen, quiero comprobar en que vivo. No quiero morir de amor, hasta que escuche su luna, decir que me quiere mucho. Y este amor que usted siente, le nace del corazón, me nace del corazón. Que no sé beber sin usted, que no sé beber sin usted, disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más. Este amor me calcina, me nace del corazón y el corazón me domina. De usted me he enamorado, quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo. Sintiendo estoy por usted, quiero beber de sus labios, el agua de amor divina. Tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed. Me nace del corazón y el corazón me nace del corazón. Y échale, sí señor, y arriba, todo Guanajuato, todo el estado de Guanajuato. Y échale, venga. Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien. Quiero comprobar en que vivo, no quiero morir de amor, hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho. Y que este amor que usted siente, le nace del corazón. Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien. Quiero comprobar en que vivo, no quiero morir de amor, hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho. Y que este amor que usted siente, me nace del corazón. Señor, sí señor.